Celebro que el presidente Mauricio Liscano esté descentralizando el Congreso de la República a la región. La región es la vitalidad de nosotros los colombianos. Hablar con el campesino, con el empresario, con el comerciante, hablar con la universidad es de gran importancia. Hoy celebro que estemos trabajando en equipo para que la región sea más visible. El ecosistema es el producto de dar una verdadera paz. El turismo es la paz de Colombia. Hoy, por muchos años, la violencia tomó nuestros verdes y hoy les estamos devolviendo.